Ceballos dijo que con miras a las fiestas de diciembre se debe aumentar las medidas de bioseguridad, insistió en el uso de mascarillas y alcohol, el lavado constante de manos, la limpieza de superficies y el distanciamiento social y físico. Para UCSG Noticias, Astrid Simre. Y ahora para dialogar sobre estos temas, damos paso a la segunda entrevista del día con la doctora Linda Guamán. Ella es científica especializada en microbiología y biología sintética y actualmente ocupa el cargo de coordinación técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Adelante. Damos la bienvenida a la doctora Linda Guamán. Muy buenos días. Alberto Franco la saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Hola Alberto, buenos días a todos los que nos escuchan también. Dado el nivel de contagios y avance de la pandemia, ¿qué tan lejos estamos de la inmunidad de rebaño? Bueno, tendríamos que haber hecho un estudio serológico con una muestra importante que nos permita determinar el porcentaje de personas que se han contagiado. Escuchaba recientemente al ministro indicar que una de cada tres personas han contagiado. En realidad tendríamos que ver esto en qué población se analizó, qué tipo de pruebas serológicas se utilizaron, qué sensibilidad tuvieron y cuál es el intervalo de confianza de este estudio. Entonces, mientras no sepamos con evidencia robusta cuántas personas se contagiaron, no podríamos indicar que estamos cerca de inmunidad de rebaño. Mira, Inglaterra que ya empezó la vacunación, ellos esperan alcanzar esta inmunidad para octubre, noviembre, a pesar de que ya empezaron con la vacuna. Dado ese mismo nivel de contagio, ¿a qué mínimo de la población habría que vacunar para poder llegar o aspirar a esa inmunidad de rebaño en nuestro país? Bueno, tenemos que seguir las guías que están establecidas por la OMS. Considerando la eficacia y seguridad que hasta ahora se ha reportado con las principales vacunas de más o menos 95%, se ha sugerido en la guía de la OMS que al menos el 70% de la población sea vacunada para considerar que ya existe entonces una protección dada por la inmunidad de rebaño. Ahora bien, esta inmunidad no se da al segundo después de haberse vacunado. Recordemos que estas tres vacunas que están en la fase 3, AstraZeneca, Oxford y Moderna, todas estas exigen una segunda dosis. Por lo tanto, solo después de que se aplique la segunda dosis, después de siete días, ahí podríamos empezar a pensar en una inmunidad. Antes de eso, a pesar de haber recibido la primera dosis, no podríamos estar confiados de que tal inmunidad existe. En cuanto a la segunda dosis a la que usted se acaba de referir, conforme las noticias que se tenían en medios de comunicación, únicamente la de Pfizer contemplaba una segunda dosis a los 21 días. ¿También ocurre lo mismo con la de Moderna o con la de Oxford? Sí, al momento se ha detallado que las tres vacunas exigen una segunda dosis. El tiempo al cual se aplica la segunda dosis difiere un poco, unas siete días, otras unas veinte días. Pero en general se recomienda, o no, ellos han establecido inclusive ya para los costos de mercadeo, cuánto costaría la inmunización completa, es decir, considerando las dos dosis. Por ejemplo, nosotros en la Secretaría de Salud nos reunimos con Moderna y ellos inicialmente establecieron un precio referencial de 60 dólares por dosis. Esto sería 30 dólares por vacuna. Entonces, eso también es importante porque los gobiernos tienen que considerar el costo integral, además de que logísticamente es un desafío porque, haz de cuenta, yo me vacuno hoy en este punto, el ministro ha dicho que pueden ser supermercados, farmacias, consultores privados. Entonces, la persona o el sistema, el instituto que te vacune, tiene que garantizar que va a poder hacer rastreo de la persona que recibió la vacuna para en el lapso de, di tú, una semana, dos semanas, ubicarte y pedirte que regreses para que tomes la segunda dosis. Y a partir de la segunda dosis, hacerte seguimiento a ver si no desarrollaste algún efecto colateral. Entonces, logísticamente, lo que vamos a afrontar el próximo año va a ser sin precedentes. ¿Operativamente estaríamos preparados para afrontar ese reto, tanto a nivel de municipio, a nivel de estado, a nivel de gobierno y a nivel de empresa privada? Porque me imagino que la empresa privada también participará en el tema. Yo considero que tenemos que ir por el lado de la experiencia. El único ente que tiene experiencia en vacunación a la escala que necesitamos es el Ministerio de Salud Pública. Sin lugar a dudas, tiene que apoyarse, como nunca en la historia de la empresa privada y de los GATS, por ejemplo. El municipio de Quito también está pensando en comprar algunas dosis. Pero son ellos, el MSP, quienes tienen esta red de distribución, esta cobertura, especialmente en áreas rurales, con sus centros de salud, en donde nos tenemos que apoyar. Entonces, va a suponer un desafío, sí, por los puntos de distribución, aunque se piensa ampliar, como decía yo, a supermercados, a farmacias, a universidades, etc. Pero a mí lo que me preocupa es justo este seguimiento, el rastreo a las personas, porque además estamos asumiendo un escenario de una vacuna. Pero qué tal que dos o tres simultáneamente sean aprobadas, que es lo que va a pasar, y que lleguen al país. Cada una tiene tiempos diferentes de segunda dosis. Y cada una puede tener efectos colaterales diferentes. Entonces, las personas tienen que saber con qué vacunas se vacunaron. El sistema tiene que saber qué vacunas recibieron y qué esperar. Entonces, sí, eso sumado a la cadena de frío va a suponer un desafío importante que yo no veo sucediendo a gran escala tan temprano como enero. ¿Sería factible la imposición de una especie de carnet de vacunación para poder determinar tipo de vacuna, marca, proceso, etc., etc., etc.? Sin lugar a dudas. En reunión que mantuvimos con el ministro de Salud la semana pasada, justo porque el municipio de Quito quiere hacer adquisición de vacunas, nos explicó de manera muy rápida que con el código de barras que tenemos en la célula de identidad, se va a hacer un escaneo para este registro de todo lo que tú dices, ¿no? ¿Qué te vacunaste? ¿Con qué vacuna? ¿Cuándo te toca regresar a la siguiente dosis? Y cosas de ese tipo. Entonces, sí, están a la par, tienen que desarrollar un sistema operativo que les permita hacer justamente el almacenamiento de todos estos datos, ¿no?, para que se pueda ubicar a las personas y pedirles que regresen. Porque de lo contrario, si no a los siete días, supongamos, no se aplica en la segunda dosis, pierdes del beneficio de la primera vacuna. Bueno, ¿qué les dirías a las personas cuando aparecen con cosas como que el COVID es producto de la activación del 5G, un plan maligno para disminuir la población mundial, o que interviene sobre el ADN de las personas y lo cambia provocando su muerte a la larga? Bueno, entiendo que por lo que estamos viviendo necesitamos certezas y respuestas, algo que para cada uno nos haga sentido. Y entiendo que ese sentido para cada uno es diferente. Algunas personas se sienten más tranquilas, escuchando cosas, ¿no?, especialmente ahora que estamos sobreexpuestos a los medios. Lo que les diría es que en el caso, por ejemplo, del origen del virus, ya de manera abundante, detallada, se ha documentado de dónde viene el virus. Siempre me gusta hacer esta analogía. Es como cuando tú tienes un árbol genealógico de tu familia y tú sabes quién fue tu abuelo, tu bisabuelo, tu papá, tus tíos, tus primos. Y tú vas haciendo ese seguimiento de dónde viniste. Lo mismo pasa con los microorganismos, en este caso los virus. Tú puedes hacer ese seguimiento hacia atrás como un árbol genealógico de dónde vino. Y ahí te puedes dar cuenta que el virus no es que salió de la nada, apareció, fue creado. Es un virus que nosotros haciendo rastreo hacia atrás podemos saber de dónde vino. En el caso de la vacuna, también decirles que si es que alguna estrategia de salud pública en los últimos años ha funcionado para salvar millones de vidas, junto con la contabilización del agua y el alcatarrillado, son las vacunas. No tenemos duda, por todo lo que hemos podido avanzar en estos meses, de la seguridad. No, justamente la eficacia y la seguridad han sido las cosas que más se han podido revisar. El tener virus que ingresa en su material genético a nuestro cuerpo es algo a lo que estamos expuestos todo el tiempo. Con ellos hemos convivido por miles de años. Y esto que estamos haciendo para la vacuna es aprender un poco de ellos, pero tomando la parte de seguridad. Creo que lo que hizo la FDA ayer, deliberar de manera muy transparente, 93 páginas del análisis minucioso de la vacuna de Pfizer y colocarlo a disposición de la comunidad científica es un acto de transparencia que necesitamos para que la gente tenga confianza. Definitivamente. Operativamente, para terminar, operativamente, ¿cómo piensan las autoridades de la capital enfrentar el proceso de vacunación? ¿Cuántos puntos de vacunación se plantean ubicar en Quito por parte del municipio? Y el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Salud, en combinación con el mismo municipio, ¿cuántos más? Mira, los puntos no te podría decir todavía, porque lo que estamos haciendo ahora en la reunión preliminar que tuvimos con el Ministro de Salud fue más o menos cuantificar la cantidad de vacunas que ese municipio podría adquirir. El alcalde ha expresado la apertura para adquirir por lo menos medio millón de vacunas para los tres millones de personas, ¿no? Y pensando en quiénes serían los que se vacunan, personal de primera línea y personas vulnerables. El ministro nos ha indicado que podemos hacer adquisición de la vacuna siempre y cuando garanticemos la parte logística, lo que te decía. El rastreo, la documentación de la vacuna, en ese sentido hemos pensado más bien trabajar en conjunto con el Ministerio para hacer uso de los puntos de distribución de la vacuna del Ministerio, porque son ellos los que ya están montando la parte logística, hacer uso de esos puntos para usar la vacuna que podría adquirir el municipio de Quito en los siguientes meses. ¿Cuándo pensarían iniciar el proceso de vacunación? Para mí es prematuro decir, toda vez que apenas tenemos una vacuna, que recibió ayer la aprobación del EGDA, y no conocemos todavía la real oferta, la capacidad que van a poder tener esas empresas de distribuir la vacuna al país. Nosotros cuando comenzamos con Moderna hace ya algunos meses, ellos nos decían que lo que nos podían garantizar eran 100 mil vacunas. Y eso es un número muy pequeño. Con la demanda que existe en el mundo, no me gustaría dar un número, porque todavía no puedo asegurar cuántas de hecho vamos a poder comprar, porque todos estamos en la pugna ahora mismo. Muchas gracias por habernos atendido a esta hora, que tengas muy buen día y un buen trabajo. Igual para ti, muchas gracias. Gracias.